Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Está gorda Pero todo el mundo no va a ser modelo, joder, me cago en Dios Uy, nadie funciona de los pueblos Tú, que no eres ni drag ni nada Ni falta generación, haricón Vamos, indefinida, en la mente gay no eres nadie Vamos a seguirla Vamos a dormirla Pero que decís Dios cae, haricón Maricón Maricón que está Hola, nena, ¿cómo te llamas? Aquí está Por lo último de tu nuevo cartón, la con dos N Pero dejarla en paz, dejarla tranquila Pero mira la que tipo tiene Maricones, que está muerto el maricón La hemos cargado Está muerta, está muerta, vámonos Hijas de puta Bueno, pues anda, quítaselas, quítale la plaga Jacy, Jacy ¿Qué te pasa, loca? Que has salido en el periódico No, en la questa yo en el periódico No, en la questa yo en el periódico No, Maricón, ¿qué empujaste? ¿Qué empujaste tú, bonita? ¿Cómo que empujé yo? Tengo testigos, voy a llamar a la policía Ay, mira, como llames a la policía Ya vamos a ir todas presas, mi amor Y mira, haz lo que pone Y para añadir a la policía Estorban los níqueles Dice uno en Wisman Que se llama a la policía de la policía Freaks ¿Freaks? Me voy a comprar un modelito para la discoteca Porque este ya está usadito Y tú, querida, tómate una pastillita de estas Y te olvides de la historia, mi amor ¡Chao! Un beso Tengo punto Questa es un lado Uy, Jessy, nena, Dios adivina, uuuh. ¿Qué hace el periódico ese en el suelo? ¿No había alguna noticia de la Hilton? ¿Quién es la Hilton? ¿Qué Hilton va a ser, maricón? La Paris Hilton. ¿Qué cojones la Hilton? Ha salido la noticia del maricón que nos salgamos. Y ha salido hasta el internet. Pues mira, una drag menos. Pues tampoco era tan divina. Vamos a ver una película de The Will and Grace para aprender frases y unirlas a todas, nena. Ese no es el espíritu de la serie. Tú calla y aprende, petarla. Relájate, cariño. No te pases. Relájate un poquito. Muérete, cabrona, muérete. Pero ¿qué inventos este? Por favor, qué ridiculez. Ya sé que hay que cobrarse un montón hombre a tener un cuerpo así, pero de drag queen. Un poquito fácil, ¿no? El móvil. Sí, hello. Sí. Hello. I never called you. You call me. No, I don't need to pay. Whatever you yourself. Hello. Me ha colgado. Vaya mierda. Tú conmigo así no vas a salir, ¿eh? Da pena. Mira, ya sabes que lo más importante es estar sexy para ligar. Lo más importante. Mira, que te لي. Oh! 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 Oh, oh! 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 Oh, oh! terrible ha sucedido, me han robado cosas y además esta tristralla aquí ahogada, por favor tenés que venir a ayudarme a sacarla de acá. Sí, ahora mismo voy. Está la puerta abierta, entras, pasa directamente. Fuiste vos, mi ropa, llevas las tragas puestas, estás poseída por el espíritu de esa puta hija de puta de mierda, dámela, esto es como la peluca de Britney, ¿no? Rosa, es que una vez que una se la pone, enloquece, dame aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Lo siento en nada. Esto es lo más que el que me vas a hacer es sentirte mojar. No se te ocurra ponerte esas plagas, son el culpables de todo lo que ha pasado desde que murió. No se te ocurra ponértelas, están encantadas, embrujadas. Encantadas, estaré yo de ponerme estés solos. ¿Quién te crees tú que es mentira, que eres en serio? Mira, una hembra como yo, cuando se ponen estas plagas se acaba todo el conjuro. ¿Qué hembra de mierda? ¿Qué onda? Déjame, déjame, maricón, déjame, déjame. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.